La mención especial de la organización... ¿Pero es el cuarto? Ah, claro, que es la mención... ¡Ah! ¡Claro! Tenemos a... Vale, lo va a dar Sergio Morcillo, que anda por ahí... ¡Sergio, por aquí! ¡Aplausos! Hola, pues buenas tardes y bueno, estoy encantado de sermos invitados a la gala de clausura de esta cuarta edición de Cortos con Eñe y bueno, ahora voy a dar la mención especial a un cortometraje que es realmente violento, que últimamente no se hacen cortometrajes en España, sí, y que apuesta por ser un proyecto que es muy perturbador. Entonces, bueno, pues sin más dilación voy a decir el nombre del corto, que es el de Paul Vissan. ¡Un aplauso, venga! ¡Ay, ilusión! ¡Enséñalo, enséñalo! ¡Qué bonito! Bueno, pues decir que muchísimas gracias a Cortos con Eñe por dejarnos estar aquí y presentar nuestro trabajo. Entre polvo y sangre es mi primer corto y este supone mi primer premio, así que es muy especial para mí y también mola que lo entregue un colega como es Sergio. Si después de ver el corto alguien se pregunta cómo es posible que nos hayan dado un premio, no os preocupéis, yo me lo pregunto también. Sobre todo después de ver el nivel que ha habido este año en muchas de las sesiones. Pero bueno, eso es una de las cosas que hay que agradecer también al festival, que se fije y dé salida a cortos de todo tipo, no solo cortos de gran presupuesto, que es lo que podemos ver en otros festivales. Así que, muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos!